¡SALUDOS! Saludos desde el patio trasero del Hospital de Santiago. Fijaos, estamos en un sitio realmente excepcional. Estamos al aire libre en un mes de septiembre igualmente excepcional. Con una temperatura magnífica apetece estar en el exterior. Y más en un sitio como este, el Hospital de Santiago, que es todo un icono, un símbolo de una ciudad como Úbeda, Patrimonio de la Humanidad. Y vamos a hablar de movilidad y de sostenibilidad, o sea, de movilidad sostenible. Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, se celebra cada año la Semana de la Movilidad Sostenible. La Semana Europea de la Movilidad Sostenible, la SEM, que son muchas aficionadas, ya sabéis, en el mundo anglosajón, a ponerle siglas a todo, es una iniciativa de los países comunitarios para intentar encontrar una salida airosa al colapso que ya nos empieza a hartar de vehículos a motor en todas las ciudades de cierta envergadura. La lluvia lo es, no de cierta, de gran envergadura, porque no solo se mueven por aquí los que son de aquí, sino los que vienen de fuera. En definitiva, una semana dedicada entre el 16 y el 22 de septiembre a la movilidad sin vehículos de motor de explosión, sin vehículos de gasolina o diáselo, en definitiva. Luego celebraremos, un poquito más adelante, el día sin coche. Como veréis, un mes de septiembre, que es el mes de la reentrada, del reencuentro con la vida normal tras las vacaciones, en el que intentamos aprender inglés, hacer deporte, quitarnos del tabaco y utilizar menos el coche. Mariki García, eres concejala de Urbanismo, Medio Ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. ¿Te mueves en patinete, andando o vas rugiendo con tu gran vehículo? Bueno, suelo moverme andando. Es verdad que en el trabajo tengo que hacer los desplazamientos porque tienes que estar disponible para hacer grandes distancias y eso, pero normalmente una vez que termina la jornada laboral el coche se queda ya abarcado y no lo suelo coger nunca, además me gusta caminar. Iba a decirte que la mayor parte de nuestros pueblos, qué bonita palabra, tan acogedora, tan familiar, son abarcables andando. Yo no sé qué manía tenemos con utilizar el vehículo a motor. Perfectamente. Además, tuvimos una iniciativa que no está enmarca dentro de... Pero ya la pusimos en marcha con una universidad de matemáticas de Jaén y era que es Tales. Y hicimos la iniciativa de Metro Minuto, nos hicieron un estudio con un grafo matemático de ver cuáles eran las distancias entre zonas más periféricas de Ueda en diagonales. Y bueno, es que Ueda es perfectamente abarcable. No andamos más de 20 minutos si la quieres recorrer de parque a parque. Así que es verdad que el pueblo, como lo llamas con tanto cariño, es verdad que no tiene distancias para hacer tanto uso del vehículo como hacen. Y además te puedes parar a charlar con los vecinos, con los amigos. Sí, sí. Puedes ver los escaparates, puedes ver cómo evoluciona tu ciudad. Sí, sí. Bueno, pues sí. Es verdad que andando se para uno más en los detalles y creo que es lo adecuado. Porque además ha habido muchos años en los que es verdad que el coche, el vehículo ha ganado protagonismo y se le ha cedido mucho espacio público. Y bueno, en otras épocas en las que había, pues a lo mejor un vehículo por cada familia, pues tenía, era soportable. Pero es que en un espacio de tiempo de unos cinco años se ha triplicado el número de vehículos en la ciudad. Y ha llegado un momento en que eso es que no es sostenible. No hay espacio para tanto vehículo, para peatones, para zonas de protección de peatones, para zonas verdes. Y hay que repartirse y hay que convivir. Y es complicado. Con tantos vehículos cada vez más. Habrá tiempo de hablar durante este programa de en qué tiempo histórico nos encontramos respecto del vehículo convencional, de gasolina, de diásel, de motor térmico. Pero me gustaría saber, cuando llega esta semana, llega esta iniciativa o llega la recomendación, va a tu área directamente. Tú dices, bueno, tengo que preparar ahora un programa, ¿no? Sí, exactamente. Es así, ¿no? Y entonces te preparas este programa, que podemos enseñarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Te lo sabes? Lo hemos confeccionado. ¿O tenemos que leerlo? Bueno, sí, está trabajado. ¿Te lo sabes, no? Bueno, pues venga, vamos. Tenemos unas... Venga, voy a ponerlo aquí y luego lo vais a poder ver. Pero este es el cartel, por cierto, muy bonito, ¿eh? ¿Este es el que ha venido de Europa? Pues... Es que muy chulo, ¿eh? Los monigotes son chulísimos. Miradlo. Es un diseño gráfico, que atractivo, que es lo que se pretende también. Es muy bonito, muy simpático, muy amable. Digo, ya habéis elaborado un programa local. Sí, hemos elaborado un programa local porque está enfocado a la movilidad dentro de la ciudad. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vais a proponer a los vtenses? Así en general, como decíamos, el tema y la programación pretende cinco objetivos. Y es que el primero de ellos se promueva el transporte público, el uso del transporte público, el que empecemos a dejar el vehículo privado en casa, que no tengamos esa dependencia, que pensemos los recorridos que hacemos y terminemos con recorridos innecesarios, compremos en centros de barrio, en fin, en general, que hagamos el uso que hay que hacer del vehículo solamente para recorridos largos. Y, bueno, se hacen el fomento de uso de la bicicleta, de formas de uso peatonales, y, bueno, marchas ciclistas, charlas de lo que te aporta la utilización de la bicicleta para tu vida, charlas para el uso conforme a las ordenanzas de los patinetes, tenemos mesas informativas sobre, y se entregan folletos sobre las tarifas, horarios y recorridos del buro urbano, en fin, es una programación muy extensa y, además, que tiene también un día con el transporte gratuito, los parking days, que quitamos plazos de aparcamiento y ponemos zonas verdes para que la gente vea el efecto que tiene eso sobre la vida diaria, y una jornada que a mí me parece que es muy interesante y es que, además, está promovida por la ONCE, y es que vamos a hacer un recorrido por la ciudad por una calle normal, no es que le vayamos a poner obstáculos, es una calle que está sin adaptar urbanísticamente y vamos a comprobar cualquier ciudadano las dificultades tan graves que tiene para desplazarse. No hace falta estar en una silla de ruedas, ni tener discapacidad visual, es que hay momentos que tú vas con un carrito, con uno de la compra, con un bebé, con un crío, y es que tienes dificultades muy serias. Yo, que ya tengo una edad, cuando era un chavalillo y iba a la escuela, tenía un profe, no voy a nombrar su nombre, además, le sigo queriendo muchísimo allá donde esté, que cuando nos portábamos mal, nos tiraba aquí un poquito de la patilla. Bueno, pues vamos a tirarnos un poquito de la patilla a todos. Habéis tenido el gran gesto de que el viernes 22 vais a celebrar una jornada relacionada con el bus urbano. Tenemos que usar más el transporte público, no podemos simplemente criticarlo, decir es que no llega, no llega porque no lo usamos. Si lo usáramos, podríamos reclamar que funcione más. Todos tenemos que usar el transporte urbano. Y me parece fantástico, o realmente así lo reconozco y quiero destacarlo, que hagáis un concurso de selfies, lo leo, para no equivocarme, en los Parking Day, que premiará el selfie más chulo con bonos para el bus urbano. También. Pues enhorabuena, porque a quien se le haya ocurrido me parece fantástico. Tenemos que usar más el transporte público. También vamos a dar bonos para el autobús urbano, porque vamos a colocar en distintos puntos de las ciudades estos puntos informativos del autobús urbano y van a poder realizarse allí, quien quiera, una encuesta de satisfacción sobre la utilización del autobús, que son cuestiones que tengamos que mejorar o lo que nos quieran trasladar. Y entre las personas que hagan esta encuesta también se van a hacer regalos de bonos del autobús urbano. Cuantas más personas lo utilicen podremos ampliar líneas, podremos hacer menores las frecuencias de paso por las paradas y haremos lo que se hace en toda Europa, que tienes un transporte público que en cinco minutos te lleva a cualquier sitio de la ciudad. Que ahora tenemos un sistema circular porque el uso es muy limitado y también hemos intentado fomentar los que son tránsitos claros, que son la utilización de las personas mayores al hospital, a los centros educativos. Entonces nos hace falta ampliar ese número de líneas, pero eso no va a ser posible si la gente no utiliza el bus urbano. Y eso es lo que queremos fomentar. Sí, tenemos que pasar del círculo vicioso a lo que dicen estos que saben hablar muy bien, al círculo virtuoso. Bueno, pues muchas gracias Mariki. Y como veo que tú cuando en alguna cosilla dices, uy yo aquí no llego, allí no puedo, tal, y como las personas inteligentes, pues recurres a tus amigos y a tus compañeros. Somos un equipo. Y veo que tienes un equipo que ha venido aquí. Me encanta que estéis todos aquí. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Natalia Pérez. Encantada de estar aquí con vosotros. Mami, miro lo que llevas porque tenéis todo un currículum asombroso, ¿eh? Todo. Una carrera. Una carrera. Bueno, ¿perdón? Una carrera. La verdad. Natalia lleva juventud, bienestar social, entre otras cosas. Pero recurren a ti porque lógicamente tienes que involucrar a la gente joven, que son ya los presentes, pero van a ser los que manejen y los que dirijan la ciudad o el pueblo, como queráis llamarlo, en el futuro. Sí, eso además, bueno, lo va a explicar muy bien mi compañero Jero, que además, bueno, Mariqui muy acertadamente ha querido incidir en la formación a la gente joven a la hora del uso del patinete que están en vanguardia hasta a la hora de desplazarse a cualquier sitio. En este caso, a mí me corresponde, pues, ayudar también a la programación de esta Semana de la Movilidad desde el área de bienestar social. Afortunadamente, cuento con un grupo de hombres y mujeres que forman parte, digamos, del colectivo de diversidad funcional Mariqui este año había pensado, no solamente hablar de movilidad, sino además de accesibilidad urbana, que poco se habla en muchas ocasiones en esta Semana de la Movilidad. Y nosotros a nivel local, pues, hemos querido, bueno, sobre todo Mariqui, me pedía colaboración y nosotros no hemos dudado ni un momento, además que tenemos un grupo de hombres y mujeres, como te he dicho, como siempre, muy dispuestos, muy voluntariosos, y ha sido muy fácil. Nos reunimos, vimos con ella las posibilidades, ella rápido organizó, a contar con mano de obra de más de la ONCE y va a contar con presencia de este colectivo, por supuesto. Es verdad, para que haya más movilidad o más alternativas a la movilidad tiene que haber accesibilidad, eso va unido. O sea que en este caso, las políticas urbanísticas, las de corrección de barreras arquitectónicas y las de concienciación y disuasión del uso del automóvil, pues, van juntas, van de la mano. Pero necesitamos, sobre todo, empatizar. Yo creo que esta iniciativa que se incorpora este año es muy importante y, sobre todo, es necesario que el que pase vea eso montado, digamos, de alguna manera, que se pare. Porque en estas reuniones que mantuvimos, decía la ONCE, hay mucha gente que no es invidente, pero no se nota, no se nota. Y la típica circunstancia que se puede dar, que va pasando el coche, pipi, es que no me has visto. Efectivamente, esa persona no le ha visto. Entonces, ha habido calles que, por ejemplo, se han hecho intervenciones en plataformas únicas, que es un acierto total porque reduce el obstáculo arquitectónico y, sin embargo, no hemos visto obligados a poner espinetes porque el coche no respetaba, se ponía de tal forma, aparcaba en el acerado, ni permitía el tránsito del tráfico rodado, ni tampoco que pasara una silla de ruedas, una persona mayor con un carro. Entonces, necesitamos más trabajo en ese sentido. Entonces, la Semana de Movida tiene que darse visibilidad todavía y espero que no por muchos años más. Alguien me decía, no recuerdo bien exactamente, porque creo que lo hemos comentado en muchos otros programas del motor, de esta nuestra casa, de Multimedia Giendense, alguien me decía que los coches se han convertido en una verdadera plaga, en una auténtica plaga, en una infección. Y las ciudades están infectadas de coches y algo hay que hacer. Y quizás este sea el momento histórico, el momento, ahora, llevamos ya desde el año 90 y tantos, con la normativa E, la E1234, vamos a llegar por la 7, y con unas políticas de sostenibilidad respecto de los vehículos que ya se convierten en una imposición porque cada uno de los estados europeos ha decidido hacer las suyas y nosotros, en España, afortunadamente también. Esto va a traer muchos inconvenientes porque hemos vivido la cultura durante, yo diría que casi un siglo, un siglo entero, 100 años, de convertir el coche en algo aspiracional. Si no tienes coche no eres nadie. Modelo de estatus, sí. Pero esto tiene que revertirse, hay que revertirlo con la gente joven. Pero fíjate, hablando de tú un poco, que al final el uso del coche, digamos que el transporte a nivel de bienestar, más frustrante que hay. Porque lo decía Mariki, tú montas en un coche y hay gente que le cambia hasta el carácter. Entonces, falta de tolerancia, frustración porque no llega, por el tráfico, ve a uno que hace algo y ya está increpándolo, y llega y no hay aparcamiento. Y sin embargo yo, vamos, seguro que acierto que esa persona aprueba a coger la bicicleta, llega al sitio y llega con una sonrisa en lugar que vaya. Eso, vamos, a mí no me cabe duda. Todos soñamos en una ciudad con bicicletas. Vaya, así es. Y con gente caminando por las calles. Yo lo he experimentado y no tiene nada que ver. ¿Tienes bici? Sí. ¿De pedaleo asistido, con las eléctricas o...? Eso es mi reivindicación para ellos. Que te has pedido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque no vamos a entrar en detalles, pero sí me encantaría. Pues muy bien. Oye, me parece magnífico. Yo me voy a apuntar, yo también. Este año va a ser el año de la bicicleta. Además, que tendríamos que, todo el que usa la bicicleta, me encanta. Hay un chico por aquí que va por Úbeda, no sé si lo ve, por la gracia, que pone un coche menos. Y me encanta cuando lo veo. Me gusta leerlo cada vez que pasa. Digo, es que es verdad que es un coche menos. Sí. Y es un ejemplo. Además, no pretendo ni muchísimo menos frivolizar al respecto, ni que suene a tal. Pero con esto de que vamos teniendo cada vez veranos más largos, por desgracia, vamos a intentar sacarle algo positivo, si es que se le puede sacar a esto de las temperaturas más altas, por lo menos en el ciclo en el que estamos. Oye, pues quizás apetezca más coger una bicicleta, ¿no? Sí. Sí, sí. Y sobre todo por lo que te he dicho, por el bienestar de uno mismo. De llegar al destino y con el mejor... Con la mejor de la sonrisa. Muy bien. Magdalena, ¿tú te apuntas a la bici? Yo no me apunto a la bici. Yo soy de las que voy andando. Andando, sí. Sí, de las que ando. Magdalena es aburrida. A Magdalena la vamos rescatando muchas veces. ¿Te llevo? No, ya voy yo andando. Participación ciudadana y mayores. Mayores. Te ha tocado, ¿no? Me ha tocado. Me ha tocado. ¿En qué modo podemos implicar, me gusta, a los mayores concienciarlos o decirles, oye, que todavía estamos a tiempo de tener un sentido moderno, actual, incluso de futuros, respecto a la movilidad? Pues mira, pues yo creo que las mayores son un ejemplo que nos dan ellos a nosotros. Al revés, o sea, que no tenemos que... Date cuenta que hemos estado hablando hace un rato una rueda de prensa de esto mismo, de la Semana de la Movilidad Europea, y nos ha acompañado Fede, uno que... Un señor mayor que pertenece al Centro de Participación Activa, y bueno, pues empezó 8 o 10 amigos, pues ahí se anda por Úbeda, por fuera de Úbeda. Fede es que ha llevado una vida laboral muy activa. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues bueno, ahora tiene un grupo de doscientos y pico personas. Doscientos y pico, dicho. Entonces, han sido ellos, entonces son ellos los que van a hacer esta caminata, los que han llevado el tema este de la caminata. Hombre, nosotros como ayuntamiento estamos ahí, la hemos apoyado, pero que bueno, que han sido ellos los que van prácticamente a todos sitios andando. ¿Sabes? Y bueno, yo, bueno, para este ayuntamiento, por supuesto, y para mí como concejal de mayores, es bueno, es un ejemplo a seguir. Porque ellos marcan unas rutas que, bueno, que si se van a la vía, que si el otro día se fueron a Madre Dios, por el camino de la Alamea, bueno, bueno, hacen una ruta impresionante. Pero yo te digo que son ellos los que nos aportan a los jóvenes. Es verdad. Quizá porque ya no tengan tanta prisa por llegar a tal sitio, o se planifican mejor, porque la experiencia, la veteranía es un grado. Exactamente, exactamente. Y la verdad que, bueno, yo con esta caminata que van a hacer desde el Centro de Participación Activa, bueno, muy contenta, apoyar la Semana de la Movilidad Europea, pero es como hemos hablado anteriormente, que no es solamente la Semana de la Movilidad Europea, que es los 365 días del año. Es decir, que si mi compañera va a coger la bicicleta, para la Semana de la Movilidad Europea, no. Tiene que cogerla todo el año. Pero va a ser la parte de Reyes. Me va a mejorar la calidad de vida. Y sí, es verdad que nuestros mayores, además, están todo el día andando, todo el día andando, o bien como tú bien has dicho, o bien porque tienen más tiempo, o bien porque ya ellos con los coches, bueno, pues no, los cogen muy poco también, ¿verdad? Y la verdad que son un modelo a seguir. Además, te digo una cosa, iros preparando, porque vamos a irnos preparando todos, los que vamos teniendo ya una edad, las condiciones para mantener el permiso de circulación vigente se van a ir endureciendo. Eso va a ser inevitable. Exactamente. Ya debéis saberlo. Nos van a pedir cada vez más para renovar el permiso. Hay que ir caminando. Porque hay que ir caminando. Hay que ir caminando. Aunque sea a las bravas. Hay que caminar más. Hay que caminar. Muy bien. ¿Va a participar mucha gente? Bueno, pues de momento, según ha dicho Fede, porque este tiene un grupo de los que de senderismo, que va bastante gente. Tengo que decir que la caminata sale de los viejos honrados del Salvador, terminamos en el Parque Norte, en los viejos honrados se les dará una camiseta, y en el Parque Norte una vez que termine, bueno, pues se les va a dar un desayuno saludable, y lo que intentamos es, y luego también como terminan en ese espacio que termina, hacer una foto todo en grupo, y bueno, creo que esa mañana, que es el próximo viernes 16, el sábado 16, entonces pues lo que pretendemos es que ellos, aparte que también sean partícipes de una actividad que se hace desde el ayuntamiento, bueno, pues que hacen también actividad que ellos hacen prácticamente todos los días. Muy bien, ahora seguimos, pero vamos a presentar a Jero, bueno, a presentarlo, a contar con él. ¿Qué tal? Jero. ¿Qué tal, papito? Jero García, lleva movilidad, dentro de tus áreas, hace un momento hemos hablado del patinete, el patinete no deja de ser un asunto problemático, conflictivo, no especialmente en Úbeda, donde todavía no se ven tantos, cuando uno se da una vuelta por las grandes ciudades, hace poquito, estaba disfrutando de una de las capitales más hermosísimas que hay en nuestra Andalucía, de Málaga, y es un problema ya circular, a ir andando por una calle, una avenida de noche, porque ahí ya sí que hay mucho patinete, y yo pensaba, y lo comentaba, lo comentaba con la familia, decía, bueno, esto tarde o temprano, más temprano que tarde, va a llegar a mi pueblo, cuando esto ocurra, ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad es que hay que ir... Ya sabéis todo de lo que estoy hablando, es una realidad, hace poco, ya hace unos años, casi de 2017, cuando desde la concejalía actualizamos y modernizamos nuestra ordenanza municipal de tráfico, ya estábamos viendo el tema del patinete, de hecho introdujimos una ordenanza de una regulación de uso del patinete, que no estaba todavía a nivel nacional a través de la DGT, que fueron posteriores en el 2019, pero todas las pautas que pusimos, porque estuvimos viendo evidentemente ordenanzas, formas de regularlas, de las zonas más europeas, más del norte, que estaban ya muy introducidos, bueno, pues pusimos una serie de normas de uso del patinete ya en el 2017, que son las que se están ahora mismo manteniendo en vigor, y las actualizamos en el 2020. Ya preveíamos, y había a lo mejor uno o dos patinetes en UBDA, pero ya está mencionando esas campanas de los problemas que generan, porque todo en esta vida, tanto para el uso para el coche, del patinete, de la bici, y de todo, lo que hace falta es empatizar, es sensibilizarte, es hacer un uso correcto y bueno de eso, porque todo puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de cómo se use en su justa medida. El uso del patinete es algo que entró como algo, no como un vehículo de moda personal, que es lo que es, si no entró como un regalo de ocio, de juguete, que se le regalaba muy alegremente a todos los niños y niñas de la ciudad, independientemente de las edades, y que ellos lo usaban. Entonces, como no estaba regulado, esos años que ha estado en funcionamiento, sin una regulación, ha hecho esa, no es la palabra, esa pequeña anarquía que ha tenido el patinete en muchas ciudades. Eso a la vez ha generado un núcleo de negocio para las ciudades grandes, con movilidad, porque es verdad que con un uso correcto, es perfecto, no tiene apenas contaminación, reduce los tiempos entre las zonas muy perfectamente, limita aglomeraciones, pero con un uso correcto y debidamente organizado. Pero si se hace todo lo contrario, es que se usa de forma incorrecta, invadiendo acerados, zonas peatonales, no respetando velocidades, no respetando distancias, pues al final está hablando de un vehículo a motor, está hablando de un vehículo de movilidad, como puede ser una motocicleta, como puede ser hasta un propio vehículo. Si no lo haces bien, pues como estás invadiendo muchas zonas peatonales, bueno, pues vienen los atropellos, y luego, como decía, ese núcleo de negocio que hacen, que son grandes ciudades, que aquí todavía no han llegado, pues bueno, pues esas empresas que se generan, de alquiler de patinetes, que son muy positivas, porque puedes cogerlo para ir al trabajo, para el colegio, o para ir a comprar y usarlo muy fácilmente, pues al final ese mal uso, también te hace que se llenen las calles, de forma que cualquiera pueda cogerlo. La ciudad de Ubeda, como te he dicho anteriormente, en 2017 ya se puso, y lo más importante que se está haciendo, es la concienciación, es que ya llevamos tiempo, nosotros destinamos, pensamos que es fundamental, que los más jóvenes, que los más pequeños, conozcan perfectamente, los tipos de movilidad, las normas de circulación, la forma de comportamiento, a empatizar, el peatón con el conductor, y el conductor con el peatón, entonces todo eso, llevamos ya tiempo, desde el área de policía, y el área de movilidad, con un agente, con un agente de policía, especializado, y dando formación, de forma continua, en todos los centros educativos, de todas las edades, desde el preescolar, prácticamente, hasta la zona de, hasta los institutos, e incluso a muchos colectivos, también de forma específica. ¿Con esto qué queremos? Pues que la gente realmente, conozca y sepa, cómo conducir, por ejemplo, un patinete. En esta semana de movilidad, se ha hecho una especie de conferencia, una especie de charla, que van a ir a los institutos de secundaria, y intentar llegar a todos, y si no se alargan el tiempo, para explicarles, cómo deben de conducir, por dónde deben de ir, qué medidas deben de tomar, qué cosas deben de hacer. Y eso va también apadrinado, un poco, que hace ya un tiempo, desde la policía, lo que hacíamos es que, a los conductores, por ejemplo, de patinetes eléctricos, son vehículos de movilidad reducida, de tipo A, y de tipo B, que son los más grandes, los más pequeños, se les paraba, en mitad de la vía, para explicarles, porque son pocos los que tenemos, de viva voz, cómo tienen de conducir, y si lo hacían malamente, recriminárselo, pero ya estamos en la fase, en la que, si realmente lo hacen mal, pues como el conductor, de un vehículo, de tracción mecánica, aparca malamente, o conduce con bajo el efecto del alcohol, o invade un acerado, pues tristemente, tener que multar, no nos gustaría multar a nadie, no nos gustaría que sancione a nadie, pero también es una medida correctora, que después de la incidencia, intentar formar, hay que ponerla, porque muchas veces, por desgracia, cuando a uno ya le duele el bolsillo, es cuando se preocupa, de intentar, tomar las medidas, para hacerlo bien. Os voy a proponer un juego, no sé si ocurrió de verdad, o lo soñé, quizá lo soñé, pero pongamos, que aquí cerquita, del hospital de Santiago, en la avenida Cristo Rey, cualquiera de nuestra avenida, pues un par de chicas, o chicos, no recuerdo, tampoco es importante, sin casco, con un VMT, que son los vehículos de movilidad, VMP, perdón, de movilidad personal, tienen un patinete eléctrico, veo que, o entre veo que maniobran, o uno, se sienta en la plataforma, pliega las piernas, de una manera imposible, encima del protector, del guardabarro, de la rueda delantera, el otro, la otra, monta, y nos pareció a todos, como un guiño a la libertad, como una especie de cancioncilla, de juventud, como una travesura, bueno, pues, no sé si ocurrió realmente o no, pero, chavales, tened cuidado, primero, la DGT, os puede sancionar, o sea, que es sancionable, segundo, llevar casco, un vehículo, un patinete, que esté homologado como tal, puede alcanzar los 25 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, es una velocidad suficientemente alta, como para, si se sufre un accidente, tener un gran problema, un gran problema de salud, y, y además, montar dos personas, transportar dos personas a un patinete, infringe la normativa, dígame, pero eso lo puede ir uno, de modo que, en ese sueño mío, o en esa imagen, que vi, pues, estabais incumpliendo prácticamente todo lo que había y por haber, no tiene gracia, ni es ningún problema, porque os ponéis en peligro, tened mucho cuidado, pero, remátalo tú. Sí, no, es que es verdad, las normas son muy claras, ¿no? Y luego, es muy importante, el respeto, lo demás, porque, el que lleva un patinete, que crees que está haciéndose bien, no puede hacerte el dueño del acerado, no se puede conducir por la acera, los patinetes, no pueden ir por la acera, tienen que ir por la calzada, por los carriles de bicis, o por las zonas de, por las zonas peatonales, por las zonas peatonales, pero siempre respetando, con la prioridad del peatón, y manteniendo ese metro de distancia, que es infundamental, pero es que también, una persona, lo mismo que una persona, que supere los límites del alcohol, no puede coger un coche, o una motocicleta, no puede coger un patinete, o sea, no pueden cogerlo como una zona de ocio, y ahora nos vamos a una zona, no, la gente, si alguien considera que tenga que hacer esa comunidad, andando, pero es muy importante, porque como bien decía, con las velocidades que se cogen, le puede pasar a ello algo, pero también pueden provocar, algún accidente mucho más peligroso, por lo cual, las ciudades, como la ciudad de Ubeda, ya con la nueva directriz de la DGT, son ciudades 30, donde todos los vehículos tienen que reducir la velocidad 30, ya son, ya pueden convivir, cualquier vehículo, tanto bicicletas, patinetes, como vehículo a motor, por la calzada, pero siempre hay unas normas de, de respeto, y unas normas que cumplir, con ese metro de distancia, siempre yendo a unas velocidades, adecuadas, yo creo que para esa transición, para ese cambio, que es tan soñado, y tan idílico que tenemos, principalmente, mientras que se pueda, andando en lo más saludable, en lo mejor, la ciudad de Ubeda, como bien con ese metro de minutos, se demuestra que no tiene distancia, y salvo que se vaya, con prisa, y luego una buena planificación, y organización de las personas, si hay que salir 5 minutos antes, no pasa nada, porque esos 5 minutos antes, que te da para salir, te hace que vayas, con mucha más tranquilidad, andando, en bicicleta, pero las prisas, o la mala organización, también te dan, pues malos resultados, yo creo que Ubeda, una ciudad, perfectamente transitable, de forma andándose, porque vayas con peso, o que vayas con algún tipo de, de bastar, en algún tipo de compra, yo creo que hay que, promocionar, ese tipo de movilidad, y eso se hace también, con las intervenciones, tanto de urbanismo, de mantenimiento, en la que se hacen, las aceras más accesibles, y las formas más, desde el área de mantenimiento, llevamos 8 años, implantando, la accesibilidad, de distintas aceras, la ciudad de Ubeda, durante muchos años, bueno, pues no se ha tenido esa sensibilidad, y hay muchos cruces, en muchas aceras, no solo Ubeda, pero en general, en general, un poco sin esa sensibilidad, este equipo de gobierno, ya impulsó, dentro de su, de su sensibilidad, bueno, pues, en colaboración, con la asociación de tréboles, de poner una partida específica, de mejora de accesibilidad, en muchos cruces, en muchas aceras, y la adaptando, y haciéndola accesible, y cada año, vamos invirtiendo, unos 50.000 euros, en esta zona, independientemente, de las obras integrales, que se hacen de las aceras, y eso es importante, porque hemos ido, haciendo aceras muy transitables, que para que decía, que era, por ejemplo, desde toda la avenida, del Parque Norte, muchas zonas, que tienen un tránsito, muy importante, de gente, de forma peatonal, que pueden ir, desde, una silla, con un niño, como dice mi compañera, con un carro de la compra, o, o cualquier, tipo de, de, de accesibilidad, o, salvando, por ejemplo, eh, acerados muy altos, ¿no? Pues con este plan, se ha ido mejorando, muchas zonas, que queda mucho para mejorar, sí, porque es mucho lo que queda para mejorar, pero es verdad que esos recorridos, esos hábitos de, de tránsito, que hemos ido detectando, conjuntos con tréboles, hemos ido interviniendo, año tras año, y ya que hemos sufrido, un cambio muy importante, ¿no? Y que hay que seguir haciendo, pero lo importante, como siempre digo, es concienciación, ponernos en el lugar del otro, y, y mucho respeto, tanto de los peatones, como de la gente que coge los vehículos. Muy bien, Jero, muchísimas gracias, creo que nos ha dado una lección, no solamente hemos intentado hablar, mal del patinete, eh, lo hemos hecho también en positivo, para que luego no nos digan, caramba, no estáis demoniando, no, 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 no demonizamos nada, ¿verdad? Es más, recomendamos, tanto es así que, fíjate, ¿tú te vas a comprar un patinete, o qué te vas? Soy un poquito torpe, reconozco que lo he probado, yo me veo, me veo torpe, pero es verdad que, que mi hijo ya lo va teniendo, que es pequeño, ya usa el normalito, y yo creo que la progresión va a ser, pero bueno, yo me considero torpe, yo no veo, yo soy de los de andar, además mi vehículo, mi vehículo pequeñito, creo que tiene muy pocos kilómetros, para todos los años que tiene, y yo soy de los que, nos reivindico mucho, el ir andando a los distintos sitios. Digo, me encanta el cartel, porque el cartel, que os he podido enseñar, y que habéis visto, aparecen en esos monigotes, graciosísimos, y bueno, son emocionantes, aparece un autobús, es el guiño al transporte urbano, el patinete del que hemos hablado, que el Jero, no se va a comprar para él, pero que ya compró uno para su hijo, un scooter, o sea, una motocicleta, o un ciclomotor eléctrico, eléctrico, que aparece, que chulo, con su casco, además, el patinete con su casquito, y todos van, perfecto, como hay que ir, otros llegan a una bici, algunos eléctrica, otros no, bicis con pedaleo asistido, y otros que van andando con su mochilita, bueno, pues, venga, a ver, Magdalena, tú, ¿cuál vas a utilizar, de las cinco opciones que nos plantea la semana? Pues yo pues te voy a colgar la mochila, es una mochilita, yo voy a colgar la mochila, que son los míos, y me voy a andar, vamos de mochila, tú vas a hacer mi compañera. Muy bien, pues venga, vamos terminando, a ver, Natalia, yo si los reyes me hacen caso, tú, ah, bueno, ya lo has dicho, pero si no, voy a coger la moto, ¿la moto? Sí, ¿te vas con un scooter eléctrico, por ejemplo? Sí, por necesidad, eso es chulo, de servicio, claro, eso es chulo, oye, casi me gusta más que la bici, eh, ya, si es que, tenemos que, tenemos que verlo, oye, y tú, Mariqui, pues yo voy con la mochila también, ¿tú con la mochila? y aprovecho también para reivindicar, porque, ¿pero en el autobús quién va a ir? Bueno, en el autobús, pues, a tú, ¿no? cuando tengamos que ir a largas distancias, pero es verdad que, yo desde la parte que me toca también de urbanismo y quisiera reivindicar, porque es verdad que en eso muchas veces somos unos grandes incomprendidos, cuando hacemos intervenciones que suponen ampliaciones de acerado, no tenemos que irnos muy lejos, ahora mismo estamos en plena obra de la avenida de la libertad, y como veis, pues el planteamiento es completamente distinto, pero ya verás cuando acabe lo bonita que va a quedar, y cómo se van a arreglar todo, y cómo va a quedar, porque en las ciudades las que sean, una de las avenidas más importantes de la ciudad, las ciudades que han dado esos pasos en movilidad y en peatonalización, cuando pasa el tiempo, la gente ya no quiere volver atrás, entonces hace falta que seamos valientes y demos esos pasos, y que tengamos todo un poquito de paciencia, y veamos cómo esos cambios son luego muy buenos, y eso es importante, el ir progresando y avanzando. Y además la pronta aceptación hace que olvides cómo estaba, porque hace poco nos metíamos a ver en Google Maps la corredera, y decíamos, madre mía, y la corredera está recientemente hecha, y decíamos, así estaba esto, y lo ves como ya unas imágenes como quedan tan antiguas, y ahora ya empezamos, y decimos, ¿cómo hemos podido estar así? dando un, guiñando un ojo a la modernidad, al futuro, que va a ser sin duda esperanzador, que lo es esperanzador, y que va a ser maravilloso. Semana Europea de la Movilidad, hemos querido hacer un programa aquí, en Multimedia Giendense, para todos ustedes, en 10 Televisión, para todos ustedes, para que entre todos, vayamos concienciándonos, de que estamos ya entreabriendo, las puertas del futuro, de un futuro mejor, que seguramente pasa por patinete, por autobús, por lo que sea. ¿Alguien tiene que decir algo más? Magdalena, habla. Pues mira, te tengo que comentar, porque si es verdad, que dentro de la Semana Europea de la Movilidad, hay muchas actividades, pero bueno, te has dejado una que es muy importante. Ah, ¿sí? Sí, es muy importante. Me la he dejado yo. Venga, dime, no, o te la has dejado tú, o te la has dejado mi compañera, me da igual. Que tenía la chuleta. Pero que es en los parking days que se van a montar. Sí, una serie de años. El ayuntamiento monta un parking day en la delantera del hospital de Santiago, unos años. Otro año ha sido en las calles Sagasta, y este año va en la corredera. Si es verdad que VDA Sostenible, otra de las asociaciones, bueno, van a montar otro en la avenida de Linares. Y bueno, este año como, por eso estoy también aquí, aparte del senderismo de los mayores, como participación ciudadana con mis asociaciones vecinales, hemos querido que sean partícipes también cada asociación de que monten en su barrio un parking day. ¿Qué pasa? VDA cuando se monta el del ayuntamiento, quien no pase ese día, porque se monta solamente un día, quien no pase por ahí, pues no lo ve. No sabe ni lo que es, ni lo que estamos reivindicando. Entonces, ¿Y qué reivindicáis? Pues reivindicamos que vaya, la gente andando, que cojan el auto urbano, que ya vamos un rato hablando de esto, y que hayan más zonas verdes. Muy bien. Entonces, el ayuntamiento es menos puesto en contacto este año con cuatro asociaciones, porque queríamos ver cómo las afectaban. La verdad que así yo tengo que decir que, bueno, como todo lo que el ayuntamiento propone las asociaciones, siempre están ahí, ya que son un pila muy importante para este equipo de gobierno, porque, bueno, no solamente en obras, sino en actividades, en todo, queremos hacerlos partícipes también a ellos, de lo que se hace del ayuntamiento. Y van a montar cada asociación, o en la Puerta del Sol va a haber un parking day, por el barrio San Pedro va a haber otro, en Santa María va a haber otro, y por la parte del comendador va a haber otro. Entonces, primero, darle la gracia a las asociaciones, porque siempre que los hemos hecho partícipes han estado ahí, y creo que van a seguir estando, porque trabajando en equipo todo va fenomenal, vamos todos remando para el mismo sitio, y creo que una idea muy bonita. Entonces, en los parking day se van a poner unos bancos, la gente se puede sentar, se puede poner a leer, no me mire así, Pedro, sí, que yo me puedo sentar, dejo de andar y me siento en el parque. Te tomo un rato, y he terminado de andar. Y además, todo el concurso. Y bueno, y entonces, pues también lo que queríamos hacer, es que este año también, se va a hacer por primera vez, bueno, pues todo el que use el parking day, pues bueno, para hacerse una foto, para sentárselo, y bueno, se hace un selfie, lo mandan al ayuntamiento, o lo meten por Instagram, y todos los de los selfies, de los selfies que tenga, más me gusta, se le darán bonos para el auto urbano. Y nada, eso es lo que te quería contar, porque veía que te dejaban lo mejor. Es coincidiendo un poco. Gracias por tu minuto de oro. Porque es que eso te cobra mucho húmeda, y claro, y si es cierto, que los vecinos de cualquier barrio, que sepan lo que es, y también tienen, y con esto que conseguimos, porque si es verdad que el ayuntamiento, bueno, pues le va a dejar material, como el césped y varios, inmobiliario urbano, porque exactamente eso no tiene, pero lo que nosotros queremos, es que los vecinos, lo que pongan las macetas, que echen el día de convivencia, que salgan los vecinos, que estén pendientes, a ese hueco de jardín, que ese día es suyo. ¿Me entiendes? Y con esto quería terminar, y darles las gracias a las asociaciones, y a ti por darme el último minuto de gloria. Sabes que te quiero mucho. Bueno, yo sí te quería decir un poco, pero a nivel anecdótico, porque nosotros llevamos adherida a esta iniciativa, desde el año 2015, que esto no es nuevo. No, 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 el efecto de gloria en un aparcamiento, el banco, la fuentecita, todo lleno de césped, dan ganas de poner una cámara oculta, y luego haces un poco un vídeo, como diciendo, nos sorprende eso, ¿no? Oye, pues dadle idea a mi compañero Juan Ángel, y veréis que como podemos montar un programa al respecto. Bueno, pues vamos, ya sí, terminamos. Un momentito, vamos a ver si hay un poquito de silencio, sí, escuchad. Vamos a soñar, ¿queréis? Soñamos. Menos ruido de automóviles en Úbeda, este embriagador, aroma que hay a vos recién cortado, en el patio del Hospital de Santiago, y una ciudad sostenible, al alcance de todos. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz nuevo año, nuevo curso político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Pedro.